A toda la banda de Monroe y sus alrededores, Charlotte, Gastonia, Sassberry, los invitamos a la gran peregrinación que ya estamos listos, mira los sonideros ya varios ya están llegando dispuestos para irse a poner de lujo a la primera peregrinación sonidera, la más grande de las Carolinas, le duela quien le duela y le pese a quien le pese, la gran invitación y bienvenidos a todos los que hicieron este evento posible, a todos los sonideros que van a estar allá, nos vemos en el Club Río de Monroe, ya vamos por allá, esa valleta está baja, saludos a toda la banda del Facebook, a todos los de las redes sociales, mandamos un saludo bien perrón, Alfredo, sonido de Sulton, ya también está acá, uno de los perrones, el amigo Cachimba también que nos está acompañando y bueno ya viene el camino todos los chavos, todos los chavos a esa peregrinación, nos vamos a estar esperando, espero que vean este video, ya la camioneta, ya la traila, esa es una traila, es un equipo de sonido, ya viene el otro camino también, este para que, para que le caigan a toda la banda, a partir de las 6 de la tarde vamos a estar abriendo las puertas, para que nos acompañen, porque tenemos sorpresas, regalos, tenemos descompactos, aparte de soltamos los calendarios, además vamos a estar encantando a las mañanetas de la Virgen, sabemos que fue el 12 de diciembre, en la peregrinación sonidera, como ya es tradición, con toda la banda sonidera, pues bueno, por motivos de salón, o por motivos de fechas, se lo vamos a estar festejando el día de hoy, así es que, pónganse las pilas, los vamos a estar esperando, más de 15 sonidos, también este, vamos a tener un show ballet, directamente desde Atlanta, que son nuestros bailarines, vamos a tener un grupo de hip hop también, este, y pues bueno, ahí estamos todos, ahí está toda la banda, allá nos vemos hasta ratito. No, otro chavo, ¿cómo se llama? Bueno, el chavo se llama...